PEGI 18 Esto es lo que queda. La moralidad, la justicia, la misericordia... ya no existen. La esperanza está muerta, la gloria está perdida. Consumidos por todo lo que nos rodea. Ahora estas calles no van a ninguna parte. Antes de esto, nos enseñaron que se necesitaba un héroe para cambiar las cosas. Pero nunca tuvimos un héroe. Ahora lo tenemos. Un hombre al que llaman... Max. 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 Max.